¡Perla Morales! Allí te refugié, late un corazón y late hoy por vos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Tú mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Y tú serás mi reina, mi única bebé Tú serás mi aliento, serás mi hede Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Tú mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!